Bueno, día de fiesta, pasamos ahí al pancito, vamos a ver que tal, como nos va con la pesca el día de ahora Un día muy calmado aquí, manteca ahorita No, tranquilo, sin tráfico, sin nada, frío bonito Se firme como de turismo, que no es la vida de ambiente Mira aquí como abunda la lechería, esta es la lechería que hay aquí Casi todo, en todas partes hay lechería, aquí también igual Bueno, ya, son los comoderos Miren, ahí está el ganado Son lecherías, todas las lecherías engordadas o algo así Está bonito aquí, a 5 minutos del pueblo donde yo vivo está todo esto Está bien Mucho ganado Bonito paisaje aquí Aparte parece montaña, pero a la vez no son montaña, porque todo eso es pura almendra Son árboles de ahí Ya esto sí es pura, puros paisajes Muy bonito, muy bonito como vive la gente con esta torre Me gusta este tipo de ambiente Se mira apartado, tranquilo Muy bonito, muy bonito Parece las calles de mi pueblo Pero no es mi pueblo, es calentón Muy bonito, muy bonito Muy bonito, muy bonito Me recuerda cuando yo iba allá, nos puse Y vamos a la capital o al pueblo Tenía que ir y bien tranquilo Más de los carriles Está bonito, es decir, una imaginación como que andas en tu pueblo Tranquilo Están las patitas Están las cabras Mucho cuidado, porque aquí hay muchas curvas Vamos a ir con esta zona Día de descanso, pues Hay que salir a andar A pescar, digo yo No sé si voy a pescar aire, voy a pintar pescado, pero aquí voy La última dos veces me ha ido un poco mal, apenas agarrado La primera vez agarre dos, en la segunda agarre otros dos Está un poco malo, porque como el viento también había mucho viento, mucho frío, mucha agua Y así es malo para pescar A ver ahora Aquí está un río, esta raza aquí está pescando Este río aquí, pues Aquí viene la gente, allá está la gente pescando Muy bien Yo vi ahí este río, pero no me gusta mucho Está muy pechito Tiene demasiada agua A ver que tal, como nos vale Camino 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 Mira con parciles de paisajes también Vean Muy bonita Que a gusto vive esta gente aquí Yo como soy más del monte Me gustan estos lugares Para vivir Soy más de la hierba Que del pueblo Que de la ciudad Está muy bonito Bueno aquí Llegamos a un cruz calle A ver que onda Cuidado Nos machucan Dicimos nosotros Lo bonito Aquí es pura cultivación De almendras Todo esto es pura Puro cultivo de almendras Árboles de almendras En mi país Hay almendros Pero se llama almendros de río Es para sombra Ya esto no Pues esto da frutos Este es almendras Bueno le dicen almendras Pues a lo mejor A veces es la hembra En mi país Almendros Puede ser marrón Me gusta una gente Qué chupada ¿Quién nos va a molestar aquí? Nadie Entre medio Esta palizada Tiene su casa Ya es el collar La nación para Comida para el lado 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!